Vamos a recordar al director de cine Richard Fleischer Richard Fleischer fue un director y productor de cine estadounidense Que nació en el seno de una familia judía en Brooklyn, Nueva York El 8 de diciembre de 1916 Hijo de Exy Goldstein y del animador y productor Max Fleischer Que era originario de Cracovia, Polonia Después de que se graduó en la Universidad de Brown Fue a la Escuela de Arte Dramático de Yale Donde conoció a su futura esposa Mary Dixon Dirigió numerosos filmes de éxito muy taquilleros Gracias a su versatilidad para dirigir distintos tipos de géneros cinematográficos Bajo condiciones y presupuestos muy variables Con gran estilo lo que lo convirtió en una opción popular y prolífica para los productores Su carrera cinematográfica comenzó en 1942 en el estudio RKO Dirigiendo cortometrajes y documentales Además de realizar compilaciones de largometrajes mudos Rescatándolos del olvido Aunque dirigió películas de variados géneros Es más conocido por sus películas de gran presupuesto Dentro de las que se incluyen 20.000 leguas de viaje submarino 1954 Los vikingos 1958 Ambas con Cardaglas Barrabás 1961 con Anthony Quinn Viaje fantástico 1966 con Stephen Boyd Raquel Welch y Donald Plasanz Doctor Dolittle 1967 Tora, 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 Tora con Usganelenco Cuando el destino nos alcance 1973 con Charlton Heston Diego Arger Robinson El drama de época Mandingo 1975 con Jay Mason Y en 1947 Dirigió un documental coescrito con Theodore Hazel Sobre las fuerzas culturales que llevaron a la expansión imperial de Japón Durante la Segunda Guerra Mundial Decir for Death Diseño para la muerte Con el que ganó el Oscar de la Academia de Hollywood Otros títulos para recordar de su prolífica carrera son Atrapado 1949 con Lio y Bridget Asalto al camión blindado 1950 Su tipo de mujer 1951 con Robert Mitchum El margen estrecho 1952 con Charles McGraw La chica del columpio de Terciopelo Rojo 1953 con Joan Collin y Ray Millian Sábado trágico 1955 con Víctor Mathur Bandido 1956 con Robert Mitchum Entre el cielo y el infierno 1959 con Robert Barner Terry Moore Grieta en el espejo 1960 con Osorwell Juliette Greco y Bradford Dillman Compulsión 1961 con Orson Welles y Bradford Dillman El estrangulador de Boston 1968 con Tony Curtis Che 1969 con Omar Sharif El don ha muerto 1973 con Anthony Quinn Mr. Majestic 1974 con Charles Bronson Los tres discípulos de la muerte 1974 con Lee Marvin Ashanti 1979 con Michael Caine Peter Utinov Omar Sharif y William Holden Con el alma en los puños 1983 con Dennis Quay El misterio del millón de dólares con Tom Bosley y Rick Eberton 1987 que fue su último trabajo de las 46 películas que realizó desde 1949 a 1989 Además de 16 cortometrajes 14 en sus comienzos más Death in 4 Dead con el que ganó el Oscar siendo el último de 1989 llamada desde el espacio Aunque Richard Fleischer nunca fue considerado un autor ni un autista muy aclamado La mayoría de sus películas demostraron ser muy exitosas desde el punto de vista financiero y crítico Ganando elogios y siendo varias de ellas muy taquilleras Fue presidente de Fleischer Studios que hoy maneja las licencias de la vampireza animada del año 1930 Betty Boop y Coco de Crown El payaso animado del año 1933 Ambos de su padre Max Fleischer En junio del año 2005 publicó sus memorias de la carrera de su padre en Max Fleischer y la revolución de la animación Y su autobiografía publicada en 1993 Yachtelmijo en Locrai Que traducido sería Dime justamente cuando llorar Donde describía sus muchas dificultades con actores, escritores y productores Richard Fleischer falleció en su casa de la ciudad de Los Ángeles, California El 25 de marzo del año 2006 Mientras dormía a la edad de 89 años después de haber tenido algunos problemas de salud Así de esta manera Recordamos a este prolífico director de cine estadounidense Richard Fleischer Al haberse cumplido 15 años de su fallecimiento ¡ Consejo el estaba en Renado! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡PTrbayo! ¡Por favor! ¡Por favor! Gracias por ver el video.